Estamos hablando ya para hacer un nuevo sexo y saber exactamente la población que tiene nuestro país. La ciudad de La Habana es nuestra capital, que tiene aproximadamente unos 2 millones y medio de habitantes. La capital nuestra que fue fundada en 1515, en primera ocasión, y oficialmente una segunda ocasión en 1519. Nuestro idioma oficial es el español. La ciudad de La Habana es nuestra capital. Nadar a los pasajeros. Secuestrar los aviones para apagar las torres gemelas y el edificio del Pensado. Lo fundamental de los mercenarios era que conocían ya lo ocurrido en Nueva York y Washington. Tiene que haber sido terrible. Similar a la de la tripulación y los pasajeros en el desesperado intento de la nave cubana de regresar a tierra cuando era ya imposible alcanzar el objetivo. De los horribles hechos de Nueva York quedaron imágenes fílmicas conmovedoras de la explosión del avión de Barbados y su caída al mar. no quedó ni podía quedar una sola foto. Únicamente se puede disponer de las dramáticas comunicaciones y procedimientos crueles y temibles se inició precisamente contra nuestro país que en el mundo prácticamente no se conocía hasta entonces. El primer hecho de esta naturaleza fue el secuestro de un avión de pasajeros BC-3 que realizaba viajes de La Habana a la Isla de la Juventud llevado a cabo por bandos antiguos miembros de los cuerpos represivos de la vida. Entre 1959 y el 2001 un total de 51 aviones cubanos fueron secuestradas y casi sin sección desde algo hacia Estados Unidos. Muchos de esos aviones secuestrados nunca fueron devueltos. En su inmensa mayoría personas de ese origen norteamericano como latinoamericano comenzaron a secuestrar aviones con armas de fuego con las que amenazaban incendiar las naves. Amenazaron con lanzar la nave contra la planta atómica de Oax-Rillo si no se accedía a determinadas exigencias el gobierno de Cuba tomó la iniciativa de proponer al gobierno de Estados Unidos ni siquiera a las que cometieron asesinatos para llevar a cabo el secuestro. No se puede concebir mayor falta de elemental reciprocidad ni mayor estímulo al secuestro de aviones y embarcaciones. Esa política inflexible sin una sola excepción se ha mantenido y aún se mantiene a lo largo de más de 42 años. El constructivo acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos sobre secuestros de aviones y naves marítimas cuyos resultados se pudieron apreciar de inmediato fue aparentemente acatado por los principales líderes de los grupos terroristas. Unos habían cooperado o participado activamente en la organización de la guerra irregular a través de bandas armadas que en determinados momentos se extendieron por las seis antiguas y los gobiernos de los Estados Unidos en los días de la invasión por Playa Girón la crisis económica y social ningún medio ningún procedimiento ningún árbitro pasaron por todo tipo de instituciones escuelas y entrenamientos en ocasiones para entrenarlos y en acto de Kennedy dieron lugar a investigaciones importantes como las realizadas por una comisión del Senado de Estados Unidos que provocaron situaciones embarazosas y que ocurrió a fines de 1975 la comisión Church había presentado su célebre informe sobre los planes de asesinato contra dirigentes de Cuba no podía seguir asumiendo la responsabilidad directa de los planes de atentados y acciones terroristas contra Cuba guarían por su propia cuenta y bajo su propia responsabilidad se desata una ola violenta de acciones de ese carácter atentado con explosivos contra la misión de Cuba en la ONU que ocasiona graves daños materiales el 5 de junio bomba bomba que estalla en el vagón que cargaba los equipajes del vuelo de cubana de aviación en el aeropuerto de Quinto Jamaica momentos antes de ser subidos a bordo el 9 de julio ese fue el día en que no vaciló en publicar un comunicado que es clave firmado por los 5 grupos terroristas que formaban el COUR muy pronto atacaremos aeronaves en vuelo para ejecutar sus golpes los terroristas del COUR utilizaron sin dificultades como principales bases de operaciones los territorios de Estados Unidos que colocaron la bomba en el trayecto Trinidad-Tobago a Barbados y se bajaron del avión en ese punto volvieron a Trinidad fueron arrestados y confesaron de inmediato su participación el superintendente de la policía Debar de la declaración formulada el 15 de octubre por el secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kicill en el sentido de que nadie relacionado con el gobierno norteamericano había tenido que ver con el sabotaje del avión cubano el corresponsal del periódico mexicano Excelsior comentó entonces desde Puerto España que con la confesión de Hernán al brutal crimen cometido contra ellos buscando caminos que conduzcan a la erradicación real y duradera del terrorismo a la paz y no a una sangrienta e interminable guerra albergo la más profunda convicción de que las relaciones entre los grupos terroristas creados contra Cuba en Estados Unidos en los primeros 15 años de la revolución y las autoridades de ese país nunca se rompieron no hace inútil el sacrificio de sus vidas la injusticia comienza a temblar ante un pueblo enérgico y viril que hace 25 años lloró de indignación y dolor y hoy llora de emoción de esperanza y de orgullo al recordarnos la historia capellosa lo ha querido sin compatriotas en nombre de los mártires de Barbados socialismo o huerto patria o huerto es reto ¡Gracias! 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 Y antes de salir, y antes de salir, yo sé de un lugar para morir en esta tierra de la naturaleza. Y antes de salir, y antes de salir, y antes de salir, yo sé de un lugar para morir en esta tierra. En la memoria histórica de los bravos cubanos, un millón de habaneros entregaron sus corazones y abrieron las almas donde posan para siempre los inocentes caídos. Junto a sus seres queridos y a su pueblo, que todavía los llora, junto a Fidel, inolvidables campeones y hermanos, seguiremos forjando una patria cada vez más revolucionaria, más digna, más socialista y más internacionalista, como grandioso monumento que nuestro pueblo dedica a su memoria, y a la de todos los que han caído o hayan de caer por la revolución. Por esta patria que los vio nacer, por la paz y contra el terrorismo, seguimos en combate. En la memoria histórica de los brazos, un millón de habaneros entregaron sus corazones y abrieron sus corazones y abrieron sus corazones y abrieron sus corazones y abrieron sus corazones. ¡Gracias!